Este 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, quiero ser la voz del periodista ciudadano saudí Raif Badawi. Su voz no puede escucharse porque está en la cárcel por informar, por hacer su trabajo. Hoy me uno a Reporteros Sin Fronteras para pedir su libertad, la suya y la de más de 300 periodistas, blogueros y colaboradores de medios encarcelados en todo el mundo, ahora con la amenaza añadida de contagiarse de coronavirus.